¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bueno, es la toma 2 La toma 2 porque este güey salió, así que Ahora sí, preséntate bien, puto Subidón Dale, pues vente, vente, vamos a jugar ya Estamos jugando kit pvp, señores En el servidor del distrito Minecraft, en la zona de kit pvp Y bueno, vamos a ver cómo va la partida No, no, me envenenaron tan rápido ¡Hijo de tu puta madre! Espérate, hijo de tu puche madre Verga, 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 verga Yo no me comí la manzana Ya me dejaste dos corazones, güey No, es contra los demás, vente, excepto Pero vamos al de, al otro Sí, pero llévate el arco, bueno Yo me llevo el arco, no, vente, vente, vente Sígueme, sígueme, sígueme Tú sígueme, tú sígueme Bueno, más bien vamos arriba, vamos a la plataforma Y yo arqueo y tú me cubres Tú vente, tú vente, tú vente ¿Dónde estás, güey? Aquí en la plataforma, mata, 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 mata abajo No lo mates, no lo mates, no lo mates Me diste a mí, güey No, si no estoy disparando flechas, güey, estoy con el Estaba pegando con una poción Ya mata, 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 mata Me estás dando a mí Nos están disparando del lado Ah, yo ya lo vi, le vi, le Espérate, yo le disparo Güey, verga Fíjate No, te di a ti, Niebu, ahora sí te di a ti Espérate, yo le doy al fondo Es que hay un arqueo al fondo, le estoy dando yo Aquí hay otro arqueo, güey, dale, dale ¡Ya me mataron! ¡Qué pedo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espera, espera, espera No, 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 no Ya amaste Ya, güey Espérame, tú resiste, güey Me voy a poner el pinche Cómete la manzana de que juegues Si no te van a dar en la madre Eso es lo que estaba haciendo, güey Pero se me hace que Que no sé Si lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato Si lo mato al puto Estás en la punta, ¿dónde vas a salir? Aquí, luego, luego Aquí con el... Atrás, JJ Atrás, JJ No, pues como si tienes JJ Atrás de ti, atrás de ti No lo mates, no lo mates, no lo mates Huevo ¿Por qué te lanzaste, güey? Nada mal Para ti, yo voy con el JJ Para la plataforma, güey ¿Eh? Espera Que mate ese güey, que mate ese güey Puta, 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 puta Ya, mamo, verga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí me andan dando, güey Ah, no, es el veneno Me lo chillé solito, que idiota Espérate, espérate Ya te ayudo, ya te ayudo Atrás de ti, al lado de ti ¿Qué pedo? Estás matando tú solo Vente a la plataforma Sí, güey, ya sé Vente, vente Acá, acá, acá Espérate, espérate, espérate No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas ¡No te muevas! ¡No te muevas! Como eres necia, cabrón Que no te muevas ¡No! Espérate, espérate, espérate Espérate, acá Dale, dale esto Y velocidad Ahí está A campearle Nada más que vengan los cabrones Están hasta el fondo, ¿ya viste? Ese con los arcos, güey Aquí es más para los arcos Pues, deja, voy Que me maten y me traigan un arco, güey Espérate, aquí es Comienza a disparar ¡No! ¿Quién me mató? Bueno, ¿quién me disparó? Espérate Yo busqué a un pinche güey por acá Con mi hecha sin nada Vete por un arco, güey Y nos ponemos aquí arriba de la casita Haz para ver si tiene el paz Digo que ese güey Ese güey nos anda, este Nos anda campeando Y aparte anda bien lagueado Ese güey Este güey, no Este güey me va a matar No tengo VIP No tengo VIP No, no Bueno Ya me voy a agarrar un Thor Mejor ya Vámonos a matar Los tienen arco ahí Vente, vente ¿Dónde estás tú, Nebu? Te va a matar un tipo Dale, dale No, no Ahí voy, ahí voy Espérate, Nebu Espérate, ah, no Es el paz, güey Está bien pinche lagueado El paz, velo Vámonos Te maté ¿Eh? Arriba de la casita Hay un Eh, ¿qué pedo? ¿No le doy? Ah, ya le di, ya le di Es que el pinche paz Está lagueado Pero con madre Dale, dale, dale No Me van a matar, neta Ah, es el pinche paz No, espérate, cabrón Ahí estoy con JJ No sé qué ¿Dónde estás? Ahí los vi, los vi Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Espera, espera, espera Túbrame, túbrame, túbrame Voy atrás de ti Si eres tú, si eres tú Mira, a estos A estos, a estos, a estos A estos, a estos A este, a este No, cabrón Agárate el tuyo, güey Puta, puta, puta Ya está Estrella gamer Ay, estrellita gamer Bueno, me mató Corre, corre, güey Corre, corre ¿Dónde estás? Aquí matando a uno Por la grúa Ah, ya voy Por la grúa Ay, el primero que sabe Que es, cabrón Decían que era un puto dinosaurio A ver, hazme la pinche mamada ¿Dinosaurio? Sí, güey Neta, dije No mames ¿Qué pedo? Muévete, perro Muévete, perro Muévete, perro Oh, bukake Bukake, bukake Ya me mataron Ya me mataron ¿Ya te mataron? No, no, no Casi, casi No, no, no No, no No, no ¿Eh? No me maté Joder, joder, joder No me maté No me maté Joder, joder, joder Yo me puse la pancina por generación, güey ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde estás? Yo estaría ahí, güey ¿Dónde estás? No necesito de madera Y me va a matar Mira, todo viene por mí, güey No, no, no Imagínate cómo me siento yo, cabrón Ay, el popo Oye, oye El subido soy yo, güey Oh, que la chingamos Uy, perdón Ahí vas a empezar Sacar los pinches trapos, güey Vale, madre Ay, no me van a matar Corre, corre Puta madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nebu? ¿Dónde estás, Nebu? ¿Dónde me lo están, güey? ¿Me agarro un arco? ¿Qué me agarro? ¿El Thor? ¿Eh? ¿Cuál me agarro, güey? Mira al superdankito aquí anda Joder Joder, joder, joder Eh, me van a matar Ah, güey, me lo maté de cagada, cabrón ¿Qué más tengo? A ver No tengo nada de interés Ay, güey Ay, güey Ya me dio miedo Estoy en la casita, güey Arriba, campeando Entra a la casita Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes No, viene el pinche Paz Viene el pinche Paz Hijo de su puta madre Los pinches lagueados del Paz Estaba matando a Fer, güey ¿Eh? No estaba matando yo a Fer, güey Es que el pinche Paz No, sí, pinche Paz está lagueado Está mal Lagueadísimo, güey, no jodas No, se voy a estar transportando Voy por eso, voy por eso que está aquí campeando ¿Dónde estás? ¿En el de la arena? O en cuál estás Ya te vi, ya te vi Ahí voy Mira, hay uno Hay un mendigo arqueo Claro, ahorita te llego Ahorita le llego, ahorita le llego Ahorita le llego Uy, güey Sí le di, sí le di, sí le di A huevo, le di la poción No, no le di la poción Espera, espera, espera Nebulosa Me llamas Nebulosa, me llamas O te llamo, qué pedo Ah, pero me haces por este, güey Ay, andas con citas Permanitales Eso, qué, güey Sí le di a huevo Sí le di, sí le di, sí le di Ven para acá, perro Robin tenía un hacho, ¿no? ¿Eh? Venga, 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 venga Oh Oh Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¿Dónde está, dónde, Oliver? Estoy en la casita, en la casita Afuera Ahí estoy en la esquina Estoy de esquinera ¿Dónde está el pass, güey? ¿Quién, güey? Acá Venga, dos, contra mí, no me jodas Oh, oh, oh Verga, 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 verga Verga Ahí está, lo maté Uy ¿Dónde estás? Me subí al... ¿Cómo se llama? A esta madre ¿Ya me viste, Nebu? No, 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 pero entrame Yo voy a matar a este ¿Dónde estás, dónde estás? Matando a... Verga, 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 verga Ah, huevo Le dan como cuatro vatos al mismo tiempo y no lo matan, güey ¿A quién, al pass? No, a uno que tiene una de estas de Superman Pa' mí que el pass tiene un pinche hack para que le dé lag No, mami No, tiene un internet Es un... Es un pinche... ¿Cómo se llama? El... El... El sea lag Pinche mod A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga Sí, sí, sí Ya me mataron a Superman Yo he matado a otro, yo he matado a otro, yo he matado a atrás Ahí me mataron Ya, espérate, soy yo, güey Espérate, espérate Yo, pues, yo estoy muerto, güey Ya me mataron Ah, ¿entonces quién es el pass? Con su puta madre, pinche el hagueado Corre En el desierto, ¿va? Sí, en el desierto Ya si nos morimos, nos vamos al frutti frutti Perdón, perdón, perdón Me dejó a comer como la manzana, güey Voy por ti Este güey te quiere campear huevos, puto Lo maté Verga, 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 verga Ah, putos, putos Putos, 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 putos Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Ya morí, güey Ya morí Te espero aquí arriba No, pues déjame que me maten entonces Yo acá te espero, güey, no hay pedo Me voy al otro Dale, dale, dale Me voy al, este, al... Ya me mataron Quita la lluvia, güey, se va a hacer mucho lag Uy El PC Gamer no aguanta la lluvia Porfa, porfa, porfa Ya vente, acá está, ya está, ya está, ya está Vamos a agarrarnos el kill del Thor De nuevo ¿Qué pedo? Yo me voy al Thor también, güey Vente Pinche chamamona, ¿verdad? Sí mata No tengo nada de pociones Bueno, es que... Ay, vamos con esa pinche vieja Esta puta me mató, hija Ay, qué puta madre Vas a morir, mamona Así, pinche vieja Así, pinche vieja Hasta huevo Venganza Uh A ver, no tenía poción ¿Tienes población, güey? No, tengo una poción de debilidad y de... Venenoso Ah, la aventé, mamoso Me amuteó a Brandon Amutearon a Brandon, güey, no mames ¿Por qué? De que andaba diciendo que usaba 127 Este pato no tiene ni armadura Ah, ya lo maté Ahí está Joder, joder, joder Tengo poción Tengo poción de... De este... ¿Cómo se llama? De... Ay, joder, 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 joder Joder, 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 joder ¿De qué? ¿Poción de qué? De curación, de curación, de curación Sigue... Ah, no, ayúdame, ayúdame Me van a matar Espérame, espérame Yo no maté a este tipo Si no me mata la poción Me mata este cabrón No, no, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, me van a... Oh, me cagué Me están quemando Hijo de putas llamas de mierda Ah, ah Estoy en la hora de morir Atrás de ti, atrás de ti ¿Eh? Atrás de ti Joder, joder, joder Oh, ya, ya peleé, ya peleé, ya peleé Ya, sí sobreviví ¿Dónde estás, Nebu? Aquí con el elite, pum Joder, 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 joder Nomás que me recupera el cabrón Ya lo va a matar ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? El panadero con el pan... ¿Te mataron, güey? Sí, güey Pero mejor me agarró el hulto Oh, me pegué yo mismo la pinche poción Qué idiota Dale, güey Voy con todo, eh Vuelga, 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 vuelga Vuelga, vuelga, vuelga Vuelga, vuelga Vuelga, vuelga Me pegué yo mi poción, güey Falta de veneno Sí, güey Ay, no seas baboso, Libané Puta madre, puta madre, puta madre Puta madre Nunca le di a este, güey Otro lagueado, otro lagueado Ve, otro pinche lagueado Ya mamó Ya mamó ¿Dónde estás tú? Aquí dándole como 20 mil vatos Que me están dando también No, no tengo nada bueno Ni un minico casquito chingón Güey, ya me lo chingué Oh, mira, el pato El pato, el pato, el pato, el pato El pinche pato, el pinche pato, el pinche pato Vuelga, vuelga Espérame, espérame, espérame No tengo un pinche arco por... Ah, sí, güey, tengo un pinche arco Venga No tengo flechas, what? Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Vale, madre ¿Dónde estás tú, Nebu? Aquí Muerto Voy para allá otra vez Venga, dale, última partida A ver A ver a cuántos te matan Hay que apretar rápido el menino, clic Ya con eso O también me eché yo el... La poción, ves Otro pendejo Sí, güey Oh, oh, oh No, espérate, güey, soy yo Soy yo, soy yo No, no, no Pues aquí me está dando otro Lalo, güey Yo me mato a Francis 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 Mira, no le doy a Lalo, güey Está de frente, le estoy dando y dando Y no le doy a Lalo Se buggeó Odio, odio, odio la gas al server Porque igual a mí ya no pude matar Vente Ah, no, ya se quitó Ale, perros, ale, perros, ale, perros, ale, perros, ale, perros, ale, perros, ale, perros Ay, ale, perro Ah, fuck you, fuck you, fuck you Ay, te aventé una poción de habilidad, tío, perdón Ya, no, ya, tú Espérate, espérate No tengo pociones, ¿yo? No, no tengo pociones Ahí vino un admin, ahí vino un admin Ese güey es bueno No le pegues Ay, ya, ya, ya Pues me está matando a mí, güey Mátalo, mátalo, mátalo Contra JJ Vente, vente, vente Contra JJ Verga Mátalo, 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 mátalo Al puto, es puto, es puto Banea Ese güey te va a banear No, ya me mató, güey Sí, güey Tiene hack mi admin, hijo de puta Putos Pues bueno, señores, se acaba la partida Seguro abajo en la descripción La IP del servidor y el canal del Subidón De este güey Del Subidón, Subidón tú, güey Del Subidón Pues al señor ya me despido ¿Algo que decir tú, Subidón? Pues Que se pasen por la IP Spam por mi canal Y Es todo del Subidón Adiós Subidón Puto Y nos vemos Subidón Puto Subidón Subidón Subidón